Jason, ponte. Jason pasa de este momento tan emotivo. Es que la chata que murió como otros tantos jóvenes antes de este tiempo. Como las colinas de Tianjin. Colina 311, colina de la burguesa. Saigón. Toma retrorotura. Bueno, es que ya que estamos otra vez en el salón de la abuela. En el sofá. En el sofá de la abuela, pues qué mejor que empezar con la intro, no original, sino la que fue durante mucho tiempo la intro. Bueno, ya estamos aquí, estamos de vuelta, como quien dice ya. Que nos habéis echado de menos, nos lo habéis dicho, algunos incluso os habéis preocupado porque estábamos tan desaparecidos. No ha sido un proceso fácil. O sea, ni corto. No, no, no. Porque además hay que recordar que esto es un tercero, que en realidad es un cuarto sin accesor. Y había mucha mandanga para subir. Mucha. De hecho, nos hemos tenido que volver a bajar otras muchas. Bueno, no, yo he bajado una bolsa. Así que ya os hacéis una idea de quién se ha comido el grueso de la mudanza y la limpieza. Y sí, el taller es una cosa que la hemos disfrutado tres años y medio. Ha sido fundamental en un poco formar lo que fue nuestro sello, ¿no? Lo que ha sido nuestro sello de identidad durante mucho tiempo, que era el más grande. Que fue, de hecho, el motivo por el que nos lanzamos a compartir un taller en su día con mi hermano José, para poder hacer todo este tipo de proyectos. La primera fue la cárcel de Euphoria. La cárcel de Euphoria, sí. Esa fue la primera que hicimos en el taller. Luego ya fuimos a hacer más grande. Hicimos ya directamente el tablero. Tale of War. Bueno, Tale of Vision. Tale of Vision. Y luego ya, ¿cuánto qué hicimos después? Tale of War, que también fue más grande. Nemesis. Todos estos años hemos... O sea, yo por lo menos estoy muy contento con la trayectoria que hemos llevado. Porque, por ejemplo, hemos tenido colaboración y apoyo de empresas como Euphoria, como Tale of War, Quimera, como Griakash, a quien le estaremos eternamente agradecidos. No, sí. Mi reino por un aerógrafo. Mi reino por un aerógrafo. Yo no sabía cuando dije esa frase a dónde iba a llegar, pero mira. La verdad es que en ese taller hemos hecho de todo. Hemos hecho hasta faloplare. Que no se diga que en ese taller no se han hecho cosas distintas. Y lo hemos jugado en quedadas de eufóricos con patrones, con amigos, tantes en general. Sí, hemos hecho quedadas ahí para pintar miniaturas de Euphoria. Hemos jugado... Hemos celebrado mi cumpleaños allí. Por lo menos tres Reset Manias nos hemos visto allí. Y por el taller han pasado ilustres invitados también. Han estado turno 4, que de hecho grabamos con ellos. Con Sancarras. Sancarras, obviamente, claro. Bueno, Sancarras y Nuski, que grabamos un café con Sancarras. Tapia. Tapia, que todavía se queja de los malos anfitriones que fuimos. Pero vamos, peor anfitrión fui yo cuando vino Rolero. Que Rolero vino de visita, nos dejaste estirados. Yo estaba zombi, porque era uno de esos días editando vídeos hasta las 5 de la mañana. Y estaba muy zombi. Habrá que ir a Santiago para compensárselo, ¿sabes? Habrá que hacerle una visitica al club este que se está montando. Sí. A que nos haga partida de Nexus. Bueno, sí, que hemos disfrutado mucho del taller. Pero... Pero vamos, o sea... Había que dejarlo. Bueno, que la primera razón que puede venir a la cabeza de todos es el dinero. Porque el taller lo empezamos compartiendo con mi hermano José, pagando a medias. Luego tuvimos una temporada que lo manteníamos de nuestro bolsillo, directamente... Bueno, siempre lo hemos mantenido en nuestro bolsillo, excepto cuando montamos el Patreon y pudimos empezar a pagar el taller y mantener escrachataz gracias al Patreon. Sí, en la primera época era gracias a Clio y Dix, que también aportaban la mitad. Exacto. Que nos echaban una manica ahí. Luego pasamos penurias para poder pagarlo. Y lo fuimos pagando siempre con retraso, gracias a encargos que nos hacían. Y ya no solo del tema de la escenografía, sino pues de encargos propios de diseño gráfico o de traducciones del inglés. Vamos, que salía de nuestro bolsillo. Es que... Pintando persianas. Pintando persianas. Y luego pasamos a compartir el local con... Con la Arso Oscura. Con la Arso Oscura. Tuvimos un momento ahí también de decir, uff, esto no lo vamos a poder mantener. Surgió la ocasión y estuvimos muchos meses con Rubén y Guzmán. Un personaje, un man, un genio, donde los haya también. Bueno, personajes los dos. Sí, sí. Los enormes. Igual que nosotros. Bueno, la verdad es que en estos tres años y medio han sido muchas etapas. Mucho luchar también. Sí. Y ya, pues gracias al Patreon, tuvimos una temporada anterior en la que pudimos relajarnos un poco del tema de los pagos, de mantener el taller y concentrarnos en crear contenido y en producir una temporada que yo creo que se nos quedó muy maja. Sí, quedó muy redonda. Nosotros solemos decir que tenemos la suerte de tener a nuestros mutantes, que muchos de ellos nos apoyan a través de Patreon y nos ayudan a seguir adelante, a poder incluso crecer y mejorar. Solemos decir la suerte. Sí, pero la suerte hay que buscarla. Exacto. La suerte acompaña a los audaces. Oh. Hombre, somos Wargamers, hay que hacer citas militares de vez en cuando, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Aparte de me gusta el olor de napalm por la mañana. Exacto. Pero bueno, el tema, que no es una cuestión de suerte o de besar el santo, ¿sabes? Es una cuestión de trabajar, de intentar dar lo mejor de ti mismo y ser honesto. Ser honesto con vosotros y con nosotros mismos. Exacto. Y nosotros, nuestro hueco es este, es crear contenido. Precisamente la gente lo que quiere de nosotros es que les enseñemos a hacer cosicas. O sea, somos Scratch Attack. Y aparte que es lo que nos gusta. Claro. Es lo que nos gusta es hacer cosicas. Es el espíritu con el que creamos el canal y que últimamente se nos ha ido un poco la flapa y nos hemos ido olvidando un poco, pero lo hemos procurado ir retomando, sobre todo pues con cosas como las mesas de eufóricos, los cosicas de peanas, todas estas cosas. Y recuperar esa esencia Scratch del háztelo tú mismo y de realmente lo que vosotros queréis. Que es que os enseñemos trucos y formas de haceros vuestras cosicas y pasaroslo bien y disfrutar mientras os lo enseñamos. Entonces por eso te digo que realmente nuestro camino ya estaba marcado. Ya nos lo habíamos marcado sin proponernoslo. Que es básicamente lo que nos pasó cuando creamos el canal, que lo creamos un poco de coña por hacer algo que nos hiciese gracia. Hacer nuestra versión del American Chopper y del Chop Shop pero enfocado a las miniaturas y reírnos. Tampoco teníamos muy claro si íbamos a pasar del primer capítulo o si solo íbamos a hacer un vídeo y lo íbamos a subir y se iba a quedar ahí. Y luego a lo mejor un día de estos hacíamos un tutorial. Si nuestra idea era hacer el chorra. Generalmente nuestra idea suele ser hacer el chorra. Entonces claro, para poder enfocarnos en crear más contenido y mejor, el taller nos sobraba de la ecuación. O sea, realmente... No, como ya muchos recursos, mucha productividad y tiempo en llegar allí y mantenerlo. Por eso realmente aunque muchos piensen que el dejar el taller es una vuelta, o sea, que aparte hemos vuelto a casa de la abuela, donde estuvimos una breve temporada, sí que va a tener la pega que, como estamos en casa de la abuela, estamos supeditados a ella, no podremos hacer todas las locuras que hacíamos antes, tirarnos hasta las 6 de la mañana haciendo escenografía y... No, 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 no es cruce. Que vengan aquí todos los colegas a pintar y a... no, no, no. De hecho, aquí visitas... Ya gracias que le dejas subir a él. Pero en realidad es un paso hacia adelante en mejorar y ampliar nuestro contenido, que es realmente a lo que nos queremos dedicar este año, en daros más contenido y que realmente lo que produzcamos, de alguna manera, esté ligado y enfocado dentro de toda esta filosofía. Bueno, de hecho, la idea es que ya no existan los parones, ni las temporadas, sino que sea un contenido continuo, que incluso cuando nosotros nos queramos pillar unas vacaciones para despejar un poco la mente y descansar, tengamos contenido hecho, de antemano, subido y programado, y vosotros no dejéis nunca de tener contenido. No, vale. Vamos a estar todo el día ahí... Ya lo estoy. Aunque sea algún día... Vives aquí... Es lo mejor de lo mejor. Porque ya no... Ya no habrá que ir al taller, trabajar, volver, descargar la cámara... Yo sí. Pero a ver... Obviamente no nos podíamos ir del taller sin hacer una despedida como Dios manda. Así que invitamos... Bueno, le invitamos a todo el mundo. Pero le damos las gracias a los que vinieron, que nos tiramos todo el día ahí jugando. Bueno, jugando. Estuvo Vicen enseñando a jugar a Euphoria. Bueno, tuvimos a Javi y a Vicen como representación del ejército mutante, que ya se han convertido en asiduos en visitarnos en Alicante, sobre todo Javi, que bueno, que también estaba mi hermano Juanmi, que también es del ejército mutante, no le vamos a obviar. Lo que pasa es que... Como le vemos todos los días. Como le vemos todos los días, pues ya es como... Claro que estaba ahí. ¿Cómo no iba a estar? Y tuvimos la visita de Alexander y de Miguel Ángel, que vinieron, pues eso, a echar el día con nosotros, a friquear y... Está enfadado, ¿eh? ¡Lección es de Trash Metal! El Trash, el Trash está enfadado. No escribe canciones de amor, no escribe baladas, no tenés solos de guitarra. Hazte en Trash, porque están enfadados con el mundo. ¿Queréis Trash con ritmos tribales? ¿Qué? ¡Lección es de Trash Metal! ¡Lección es de Trash Metal! ¡Lección es de Trash Metal! Luego a ver que hago con este vídeo para que no nos lo corten. ¡Lección es de Trash Metal! Y bueno, una última partida en Fallo Planet. Bueno, la última... La última porque se va... En el taller. Que bueno, realmente esta no será la última partida que juguemos en Fallo Planet, porque Fallo Planet, como no podía ser de otra manera, se la lleva Videador, de Hagrid Troll, ya que fue idea suya y fue el principal instigador, pues es todo un detalle que se quede con y que así todos puedan disfrutarla en las Freak Wars 2017 en Madrid, en Rivas Bacia Madrid. ¿Qué te parece? ¡Qué desolación! Limpiando hasta el último rastro de que Scratch Attack estuvo por aquí. Sí. Vamos a dejarle esto para que tengan un poco de alucinancia en los que vengan después. Estamos desolados que cuando Estados Unidos sacó Afganistán. ¿Quieres hacer los sonores? ¡No! Este te lo dejo a ti. El fin de una era. ¿A cargar? Sí, sigue siendo invierno en Alicante. Sí, invierno en Alicante. ¡Te vas a alar en la terraza! ¡Me voy a alar! ¡Se van! ¡No! ¡No! ¡Volver! ¡Volver aquí! ¡Volver aquí! Y ahora que ya lo tenemos todo organizado, subido, metido, Tampoco podemos pararnos ni dormirnos en los laureles porque en febrero tienen menos días que los otros meses. Todo esto que... Y tú dirás, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No. Hay menos días para las Hispania, que son en marzo. Obviamente hay que ir porque ya nos ha puesto Fran en su cartel. O sea, es que tenemos que ir. No, no. Y salimos en la web de las Hispania. Tenemos el hotel reservado. Sí, sí, sí. Aún no sabemos cómo vamos a llegar. Yo de ti iría comprando los billetes de autobús ya porque nos vamos a ir en autobús. Ok. Pero bueno, sobre qué vamos a hacer en las Hispania podríamos hacer un vídeo sobre las Hispania y así... Claro, otro vídeo... Que no se diga. Ahora ya estamos confirmados como creadores de contenido. Estamos confirmados y reconfirmados. Además en las Hispania vamos a hacer varias cosas, pues así hacemos un vídeo y lo explicamos. Y lo explicamos todo bien. Todo bien. Pero bueno, vamos ya y les enseñamos el nuevo estudio, ¿no? Porque además la abuela ya estaba chillando que quiere venir a barrer. Sí, quiere barrer, sí. Vamos. Y aquí tenemos nuestro nuevo estudio. O por lo menos parte de él. Lo que va a ser nuestro taller donde hacer las cosas de miniaturas, estenografía, etc. Ya os enseñamos el balcón, aunque ya lo enseñaré seguramente para patrones en un vídeo exclusivo explicado y detallado. Pero bueno, realmente el balcón simplemente va a ser la zona donde hagamos el trabajo sucio. El de los Power Tools. Cuesta un poco de coger así el plano general, porque es estrecho, aunque cabemos bien. O sea, hemos tordeado en peores plazas. Nos hemos traído los muebles que nos cabían del taller, porque tampoco es que nos cogiese mucho. Pero bueno, lo justo, esa estantería para poder organizar básicamente las escenografías. Aquí tenemos nuestra vitrina de las miniaturas con su expositor que ya os enseñamos a hacer en el primer Eufóricos. Y bueno, todo lo que tenemos ahí por pintar y por hacer. Mucho. Aquí tenemos la mesa de trabajo, que es la misma mesa que teníamos en el taller, solo que con una tabla nueva. Sí, bueno, ya le he hecho un par de picados, ya la he estrenado. Y aquí, bueno, he hecho este nuevo organizador de herramientas, donde tengo pues un poco herramientas generales y todo el tema de escultura y para trabajar miniaturas y demás. Y le hemos hecho aquí este invento, bueno, le he hecho porque ya sabéis que estas cosas, este tipo de locuras son muy mías. Pero bueno, básicamente le he hecho esta especie de estructura, aprovechando el trípode viejo, donde poder colocar la cámara en cualquier posición, tanto para grabarnos a nosotros como para grabar lo que estemos haciendo. Con la ventaja de que tiene tres posiciones, tres alturas. Esa más baja que será para trabajar miniaturas, peanas y detalles finos. Esa intermedia que es para trabajar escenografía. Y esa más elevada, bueno, pues sí, se puede extender. Porque una de las cosas que nos gustaría hacer, ya que vamos a hacer más contenido, y de hecho, una de las ideas de futuro, es abrir canal de Twitch. Twitch, Twitch, Twitch. Para poder hacer, precisamente, mogollón de streamings en directo, tanto pintando, haciendo cosicas, como jugando. Poder aquí montarnos nuestra mesica, que aunque no es una mesa grande, es una mesa pequeña, mide 115 por 75, creo que son. Es una mesa pequeña, pero bueno, para echarnos nuestras partidicas aquí y poder emitirlo en directo. Ya sea una Euphoria o un Punka. O Rolly Minis. O Rolly Minis. O Rolly Minis, sí. Nada, la esquinera esta, que también no la trajimos, que apaña mogollón. Los tours, arenas, movidas, las pinturas y esto. Aquí lo que lo peta de montar el estudio aquí es que he hecho un agujero que va directamente hacia mi habitación, hacia la zona del ordenador, con lo cual esta tele está conectada al ordenador y podremos utilizarla como monitor para conectar, pasar el cable por el agujero, conectar el teclado y el ratón hacia este lado y poder utilizarlo para todas las emisiones en directo y todo este tipo de cosas. Con lo cual conseguimos que el estudio de trabajo esté conectado con el estudio de edición. Cosa que antes en el taller no, en el taller era imposible porque no teníamos ni conexión a internet, o sea, ahora podremos hacer scratch atras 24 horas. No. No. Ya con el café de 15 horas ya tuvimos bastante. Sí. Y bueno, nos hemos traído este escritorio, esta mesa de ordenador que teníamos arrinconada en el taller para un posible proyecto futuro, pero esto me lo he traído para convertirlo en la estación de pintura, que ya tengo ahí puesto el compresor. Aquí me gustaría tunearlo, ya sabéis que me encanta hacer, pues, colocarle, hacerle nuevo organizador de pinturas, para colocar los pinceles, para tener los aerógrafos, vamos, y hacerme aquí una estación de pintura molona, pero eso ya lo haremos en otro momento, con más tiempo. Lo ideal es que ahora mismo el estudio ya está listo para trabajar, grabar y empezar a producir, e incluso producir en directo, con lo cual, ya está, ya empezamos, ya lo tenemos todo listo para arrancar. Y no ha sido fácil. Mucho trabajo, mucho organizar, mucho tirar, pero mucho tirar. Y luego también, gracias a todos los que nos habéis apoyado llevándoos escenografía, tanto los que vinisteis a la quedada, como los que nos habéis encargado cosillas, de las que teníamos ahí almacenadas en el taller, para mandároslas. Y de hecho, esa caja de ahí, esto, ya os lo contaremos, porque eso va a ser para sortear entre los patrones, es una de las piezas que se nos quedaban ahí un poco abandonadas, y que... No hace falta que grabes más la caja, porque la caja no dice nada. Porque sí, sabemos que tenemos un montón de sorteos pendientes, que no os preocupéis, que los vamos a sacar adelante, de hecho seguramente hagamos un café especial sorteos. Que no será el próximo, este lunes vamos a tener un café, lunes 13, a las 10 de la noche, con Fausto Gutiérrez, de GT Studio, actualmente, ya sabéis que ha trabajado en Infinity, en Willy Miniatures, en... Yo para mí es uno de mis escultores favoritos, así que este lunes podré tener mi momento fanboy. Hoy estará con nosotros, pues, como en todos los cafés, para pasar un buen rato, y hablarnos de la campaña de Kickstarter, que han lanzado con el orcazo, que me tocó en el sorteo, y que voy a ver si monto... Lo tengo hecho y montar, voy a ver si lo monto para tenerlo en el café montado, sin pintar, pero por lo menos montado. Y a raíz de ese orcazo están desarrollando toda una gama de orcos y orcas, muy World of Warcraft, que os dejaré el enlace por ahí, seguramente en la caja de información. Que es donde suelen ir ese tipo de cosas. Sí. Qué nivel, eh. Y esto es el más alto. Y además... Sí. O sea, he estado todo el rato con la cámara a la mano y podíamos... Podríamos haberla puesto ahí y habernos grabado. ¿Qué te parece? Ya está. Tú ya estás grabando cosicas de peanas, yo ya estoy preparando cosicas de pintura y de conversión... Bueno, en realidad marcadores de tesoro. ¿Marcadores de tesoro? Que son peanas. Lo peor es que está de puta madre en el cuadro. A que sí, además cuando esto esté lleno de escenografía terminada, va a estar guapísimo. Y vamos a poder hacer vlogs aquí tú y yo así en plan de... Pues sí. Y de hecho, como nos lo podemos bajar al siguiente nivel, nos podremos poner la cámara enfocándonos a nuestra altura. Porque si te das cuenta, el nivel intermedio cae a la altura de nuestros ojos. Y si la ponemos ahí, nos podemos sentar. Exacto. Que me parece perfecto. A que sí. Sin tener que sacar el trípode que quieras que nos molestas y que hay pocas paredes. No, me parece que conmigo. Así que nada, ya está. Ya estamos de vuelta. Ya está. Sí que en realidad tampoco nos habíamos ido. No, pero sobre todo yo. Yo no me había ido a ninguna parte. Estaba aquí. The boys are back in town. The boys are back in town. Tiiin. Diririiin. Ya está. 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 Ya está.